Para convertir porcentaje a fracción primero, arriba se coloca el que acompaña el porcentaje, o sea el 22. Ahora, como acá hay porcentaje, abajo significa que se debe poner siempre el 100. Ahora simplificar. ¿Estos dos números entre alguno de estos se puede dividir al mismo tiempo? Sí, entre 2 porque terminan en cifra par. Arriba 22 entre 2, 11. Abajo 100 entre 2, 50. Ahora, como el 11 y el 50 ya no se pueden dividir entre ninguno de estos al mismo tiempo, queda ahí. Respuesta 11 cincuentaavos.